Nos encontramos aquí celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. La Secretaria del Medio Ambiente acaba de notificar la ampliación que hará Ecomisi en diferentes colores de la delegación de Hidalgo, Anáhuac de los Lagos y Lajos, Anáhuac de los Marinos Corredos, Anáhuac, Granada, Cortemos Benzín, Granada, Irrigación, Los Morales, Plomas de Chatechepec, Manzanos, Modelo, Benzín. Son las colores que se van a ver beneficiadas. Y esta es la nueva bicicleta eléctrica que va a permitir ayudar a los ciclistas. Yo de verdad los invito a todos los que hagan uso de la bicicleta. Hoy estamos celebrando el Día del Medio Ambiente. Este es el nuevo panel digital. Está muy interesante. Aquí se van a recargar las bicicletas. Y también pueden usar paquetes de créditos de bicicleta. Bueno, creo que esta primera impresión es buena. Faltaría llegar al toreo y hacer una cicloria del toreo a Polanco. Y con eso podríamos evitar muchísimos viajes de bicicleta. Yo soy una usuaria de la bicicleta y les puedo decir que es una maravilla. Estas son las nuevas bicicletas que están integradas en el programa. Para mí es algo que el presidente del gobierno se haya preocupado para que en esta zona tenga más situaciones de escudia, ya van a llegar hasta el grado norte, si se dan cuenta. Aquí va a haber unas situaciones nuevas, inexplanadas. Y hay que seguir con esto. En la parte de esta Laguna de Términos, que ahí lo que habría que hacer es poner los separadores de la cicloria para que dejen de estarse las compras. Ahorita voy a hacer un viaje por la México-Atacuba con mi GoPro. Si vamos a ver cómo está funcionando la cicloria de la México-Atacuba, los invito a que los indiquen. Y si, estaría pendiente de seguirla hacia San Cosme, del lado de la Costa Mo, para que ese viaje ya pudiera aconsejar totalmente el bicicleta. Y obviamente llegar con el todismo hasta allá. Bueno, pues seguimos aquí la celebración del medio ambiente. Y, pues, aquellos que no sepan usar bicicleta, Recuerden que Miguel Hidalgo es su casa. Desea. Desea. Ciudad. Desea. Desea. Desea.